Buenos, 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 buenos días. ¿Cómo están todos? Voy a revisar qué se está pasando en la transmisión. Un momentito, voy a la página. Perdón. No voy a asesorar de que estemos en vivo. No me veo. Un momento, voy a recargar otra vez la página. Ya voy a verificar. Está como léntico. Siempre digo lo mismo. Sí, estoy en vivo. Ya empezaron a llegar. Hoy es nuestro día 9. Para los que empezaron desde el primer día, puede ser el día 2 para algunos, el día 6 para otros. Aquí tenemos Esmeralda. Gracias. Esmeralda dice que me es perfecto. Vamos a esperar un momentito. A que lleguen más personas y se conecten. Ya están llegando. Qué bien. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. ¿Quién más llegó por aquí? Marisela dice. ¡Yujú! Hola, qué bien que están aquí. Bueno, yo sé que llegan más personas. Qué bueno que vino Leo porque le voy a hacer una pregunta justito hoy. Buenos días, Leo. ¿Quién se está saludando? Leo, nuestro experto en muchas cosas, en animalitos. Juana dice que sí, que va por el día 9. No se les olvide. Pueden comentar. Ya sé que es mi olvido. Ahora que digo, no se les olvide. Yo no compartí. Yo no compartí en mis perfiles. ¡Ah! No voy a compartir porque de pronto algunas personas se enteran. Es a través de mis perfiles. Entonces, denme un momentito. Yo veo que ya está llegando más, 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 más personas. A ver. Está Kari. Está Lourdes. Qué bien. Ya las voy a saludar bien. Voy a compartir en los dos perfiles. Tum, 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 tum. Vicky. Ahí está. Para que se enteren algunas personitas que nos siguen. La mejor forma es darle like a la página y entonces así Facebook te notifica. Bueno, entonces Lourdes nos dice que está en el día 9. Kari nos saluda. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que vamos a empezar. Ayer les hablé de la alcachofa. Marisela nos dice que ya está por el día 6 y yo sé que hay personas que hoy es el 6 y que hoy es el 2. Por eso, igual si aquí hay personas nuevas o si llegan nuevas a ver el video en diferido más tarde, pueden ir a la parte superior de la página. Ahí van a ver un video que dice día 0 para que entiendan cómo es que vamos a hacer, cómo es que hacemos este reto de ejercicio, por qué de esa manera, el por qué y el para qué. Y se unan y no importa si estamos en el día 10, 20, 30. No importa, se pueden unir y hacer su día 1. Bueno, entonces ayer hablamos de la alcachofa. Les decía pues que igual cualquier cosa, si tienen alguna condición, tiroides, riñones, consulten con alguien que les pueda decir si lo pueden consumir. Alcachofa limpia la sangre, ayuda a los señores a la salud de la próstata, la limpia de colesterol más que todo. Entonces, pues bueno, está muy bien porque no necesariamente el colesterol que tenemos en el organismo es el que consumimos a través de los alimentos. Todo organismo animal produce colesterol de manera natural. Los vegetales, ni un solo vegetal produce colesterol. ¿Y quién llegó por aquí? ¡Anita! ¡Anita está muy animada! ¡Bravo! Entonces, ningún vegetal produce colesterol. O sea que todas las cosas de origen vegetal, ustedes no se tienen que preocupar. Las cosas de origen animal, nosotros somos animales, nuestro organismo solito produce colesterol. Entonces, con la alcachofa nos vamos a limpiar. Si no las van a preparar, por ejemplo, a mí no me saben bien las alcachofas. Esos corazoncitos de alcachofa me saben como amargos, no sé. Entonces, iban a optar por buscar pastillitas naturistas. Entonces, fíjense que sea de un laboratorio confiable. Y se me olvidó decirles algo ayer. Y es que si compran las pastillitas en el frasco, dice que se tomen tres, seis al día, sin exagerar. No sigan esas indicaciones del frasco. Tómense una o dos con una comida del día. Las indicaciones del frasco siempre son exageradas para que consuman más y les dure menos. Aquí tenemos a la niña Nancy. Julio, que está en Madrid. Buenos días, qué bueno que llegaste. Nelly, también está en el día nueve. Muy animados. Entonces, hoy les voy a hablar de otra plantita. Esta plantita también sirve para purificar la sangre y ayuda a los riñones. Digamos, todo lo que son metales pesados, cosas que consumimos a través de los alimentos. Metales pesados están en los pesticidas. Entonces, en las verduras, en las frutas, ahí vienen los pesticidas, trazas de plomo, de mercurio. Entonces, con esta plantita nos vamos a limpiar, ayuda a los riñones. Y esta tiene factores adicionales que son que limpia el colon, pero ayer les hablaba de las pastillas comerciales de dieta y de limpiadores de colon. Está limpia de verdad, pero no en un mes, ni en una semana. Dependiendo de tu organismo, te puedes demorar hasta un año, pero es que lo limpia de verdad y como debe ser. Entonces, hay que ser perseverantes si vas a consumir esa pastilla. Y como siempre digo, consulta si la puedes consumir. Además, es una proteína de altísima calidad, así que te va a ayudar a crear fibra muscular y te da energía. Y por eso, tómensela en ayunas. Les recomiendo que la busquen en pastillita. Dije que qué bueno que está Leo para preguntarle cómo es en polvo, porque lo he visto en polvo como alimento para peces. Y esa plantita se llama, a ver, aquí la pongo en pantalla, es pirulina. Es pirulina, la alcachofa con algún alimento del día, con el almuerzo o con la comida, preferiblemente con el almuerzo. Entonces, la plantita de hoy es la espirulina. Si tienes esos problemitas de tiroides, consulta, porque yo sé que no tiene mucho yodo. Yo sé que no tiene mucho yodo, pero consulten si la pueden consumir. Entonces, la espirulina, si tú eres una persona delgadita, te la puedes tomar sin que te pongas flaco, como me pasa a mí con la alcachofa. La espirulina te da energía, por eso te la tomas en ayunas. ¿Por qué digo que es preferible que busquen pastas y no cápsulas? ¿Por qué? No empiecen con la pastilla completa y el frasco dice que se tomen seis, tres, bueno, qué sé yo. Empiecen con media o con un cuarto. Si eres una persona que sufre estreñimiento, tránsito lento en el intestino, empiecen en un fin de semana. Porque de pronto les va a dar un, no sé, si todo el mundo me entiende, retorcijones. Así como que te duele. Empiecen en un fin de semana. No es que te va a mandar horrible para el baño como las pastillas adelgazantes, como el té adelgazante. Pero entonces hay que tener perseverancia porque para limpiar el colon te vas a demorar varios meses, dependiendo de en qué condiciones lo tengas. No te lo va a limpiar en un mes. Ah, me tomé un frasquito y ya no. Yo me demoré como un año y se nota. Se nota y te da, o sea, te da vitalidad. Entonces empiecen con un cuartico, con media. Pueden terminar en media o en una. Pero, o sea, van aumentando la cantidad y se la toman en ayunas, sea con agua o con juguito de naranja. Ahora, yo sé que la venden en polvo como alimento para peces y me gustaría la intervención de Leo porque no sé qué cantidad sería la que se puede consumir. O ustedes van midiendo. Nancy tiene dolor de cabeza. Este código de la emoción, código de la emoción y toma mucho líquido que nos dice esmeralda. Y que serviría hacer té de alcachofa en ayunas. Yo no sé, pero yo creo que sí, bueno, en ayunas, pues a lo mejor sí. O sabes qué, de pronto el té encima de la comida, caliente. No frío, sino caliente. Digamos de, así como de sobremesa, en lugar del jugo o del café, tomarte el té. No sé a qué sabrá, no sé si es amargo. ¿Qué nos dice Joao? Buenos días a todos. Bellas mujeres, gracias Joao por traernos flores. Me dice gracias, excelente tip. Y el niño Leo de pronto se desconectó. Bueno, entonces, como les digo, averigüen si lo pueden tomar. Es muy recomendable y ayuda a construir fibra muscular. Entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, piernas, brazos, te ayuda a que se te haga un poquito de músculos. Ese es el motivo por el cual los deportistas, sobre todo los fisicoculturistas, consumen mucha proteína. Pero entonces no hay que consumir cualquier proteína. La carne roja es proteína, pero no es proteína de buena calidad. Contrario, por ejemplo, a los pescados blancos, al pavo, que son proteínas de alta calidad. La espirulina es proteína de altísima calidad. No es que va a reemplazar comidas de ninguna manera, porque eso también es algo comercial. Que tú te tomas algo y te da sensación de llenura y reemplazas una comida. Entonces, hasta aquí nuestra historia de la espirulina. Vamos a ver si hay preguntitas y si no, pues ya nos despedimos para irnos. ¿Dónde está mi tablita? Para irnos a hacer ejercicio. Si yo voy anotando mi día, voy anotando y me tocan 10 minutos y medio, hay que anotar. Si no anotas, vas a tener sabotaje, resistencia y se te va a olvidar. ¿Qué nos dicen? Bueno, por aquí no nos dicen nada más. Si no nos dicen nada más, el niño Leo como que se cayó. Se le cayó el internet. Debe tener mucha nubosidad. Entonces, en ese caso, nos veríamos mañana a la misma hora que nos dice Joao. Yo suelo consumir aceite de marihuana y me siento muy bien en el aspecto físico. Mi pregunta es, ¿por qué la prohíben? Por el uso que le dieron. La marihuana es muy medicinal, contiene muchísimas vitaminas. Igual que la coca. Pero entonces ya sabes que le dieron uso por el lado alucinógeno. En muchos países es de consumo medicinal, sobre todo para las articulaciones. Las personas con artritis, con todos esos problemas así reumáticos de consumo o de untar. Entonces, eso es lo que pasa. Como le dieron otro uso, al darle otro uso lo prohíben y se hace caro y se hace como más deseado. Leo dice, mira bien. No sé, Leo, ¿habla de la marihuana o de la espirulina? No sé qué nos dice el niño Leo. Bueno. Entonces, no se les olvide la espirulina. Si estás delgadito, no te va a quemar la grasa. La grasa que tengas. Incluso si eres una persona delgadita y cuando tienes tránsito intestinal lento, por delgadito que seas, tienes barriguita con la espirulina. Pero no es de un día para otro. No hay pastillas mágicas. Y no es de un día para otro. En unas semanas o meses, según tu condición, te puedes ir despidiendo de esa barriguita. Bueno, están entrando aquí una cantidad de mensajes. Eso es lo que está sonando. A ver, momentito que fue que se me desbloqueó el WhatsApp. Momentito que no puedo ver los mensajes acá. Lourdes dice que lo tiene en polvo. Ah, bueno, pero entonces tú la sabes consumir en polvo, Lourdes. Si nos dices las cantidades, te agradecemos. Claro que igual, perdón. Igual las pasticas vienen a veces en concentraciones diferentes. Ya te respondí. Ah, Leo, mostrame. Chun, 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 chun. No veo tú. A veces no aparecen aquí. No, Leo, mira. Aparece más tarde seguramente. Yo luego reviso comentarios. Y hay unos comentarios que nunca vi durante la transmisión y aparecen después. No, no está tu respuesta. Seguramente va a aparecer después. Con mucho gusto, Lu. Bueno, mis niños. Te agradezco, Leo, si nos vuelves a poner el comentario. Ya, nos vamos a dejar todo por hoy porque nos vamos a hacer ejercicio. En algunos lugares está siendo un día soleado divino. Yo me lo quiero aprovechar. ¿Qué nos dice? Yo, ah, oh, buenos días. Que ir a trabajar, tengan un lindo día. Que trabajes y que hagas ejercicio. Ojalá que estés unido al reto. No solo la transmisión, sino al reto. Lourdes, una cucharadita en jugos. Ah, cucharadita chiquita. Entonces, según la lógica, empezar, digamos, con media, con media cucharadita. Mientras el organismo lo acepta. Bueno, de hecho no lo rechaza, sino que nos acostumbramos. Y ya luego ir aumentando. Así como les dije, empezar con un cuarto o con media pastillita y puedes aumentar hasta una. No se tomen las dos, las tres que dice el frasco. Lourdes, mil, mil, mil gracias por tu respuesta. Gracias por compartir con mucho gusto. Que nos dices, ayuri, te estaba extrañando. Pero por aquí estoy, sí. Te estaba extrañando. Muchas, muchas gracias. Les deseo una vida muy saludable. Nancy nos dice, se nos pegó el mago. Nancy nos dice que hoy es su día 8. Quítate ese dolorcito de cabeza. Este código de la emoción. Toma mucho líquido para que puedas hacer tu día 8. Porque molesta tener un dolor en alguna parte del cuerpo. Molesta hacer ejercicio, caminar o lo que sea. Besos, besos, besos. Me encanta que nos hayamos reunido hoy. Esta tarde, los que tomamos cafecito, mate, té, lo que sea. Nos vemos esta tarde en las 3 de la tarde, hora de Colombia. Con todo gusto, Juana. Los dejo. Chao, 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 chao. Chao, chao. ¡Gracias!